El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se presentó a la audiencia preliminar en su contra por expresiones de violencia en contra de Xochitl Markelli, exconsejala de la Alcaldía de San Salvador. Bukele se mostró confiado en ganar el caso. Mi abogada Berta ya lo ganó la primera vez, tuvimos un sobreseguimiento definitivo, eso significa ya totalmente definitivo, pero la Fiscalía tiene facultades para apelar y poder repetir el juicio y es lo que están haciendo ahorita, ni modo, así es el sistema, hay que aceptarlo, pues no tiene que cumplir las leyes y pues lo estamos haciendo, al final de cuentas nos damos la cara, nos sometemos, venimos al juzgado y pues confiados en que el sistema de justicia no se va a prestar a las justas electorales. La Fiscalía y la parte creyente solicitó que la audiencia se programara para el 24 de septiembre próximo, ya que la exconsejal Markelli no asistió a la audiencia. Hay suficientes elementos, por lo mismo se presentó un dictamen de acusación, hay elementos de carácter documental, pericial y testimonial. Hasta la fecha la víctima no ha declarado, más que las entrevistas que fueron tomadas en sede fiscal, hay testigos que respaldan el testimonio de la víctima. El candidato presidencial de Gana dijo a su salida de los tribunales que le parece un desperdicio de recursos el gasto de la Fiscalía en este caso. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.